De bienvenidos vino la mano al Festival de Viña, que te transformaste en la reina del Festival del 2012. Sí, 2012. ¿Qué tal te lo esperabas? Uy, chapanada. O sea, cero. Piensa que... Uy, qué gente. Partamos con el contexto que la sociedad en esa época era otra. Sí. O sea, una sociedad completamente distinta. De hecho, no sé si el concurso del reina del Festival de Viña sigue vigente. Que aún no hay nada como anunciado. No se sabe, verdad. Entonces, piensa que con el tiempo cada vez tuvo menos importancia. Y que es lógico la sociedad que está cambiando la mente. Eso está súper bien. Pero yo me acuerdo que había empezado a cubrir el Festival de Viña. Yo estando en calle 7. Te mandaban como noter, a cubrir y a hacer backstage. Lo típico de todos los veranos. Típico de todos los veranos. Así que hoy estaba un poco familiarizada con la vorágine festivalera. Que es no duermes, literal. No duermes por cinco o seis días. No duermes, noches. O sea, te pegas plantones en la quinta. Tenés que andar persiguiendo al artista de las de la Bata. Tenés que ir a las conferencias de prensa. Hay muchas cosas sucediendo alrededor. Había, no sé cómo será ahora. Cosas que maquillaban mucho este festival. Que era súper entretenido. Entonces, cuando a mí me proponen ser parte del festival de viña, queréis que pegas las campanas. Es que le dije este caradillo. Sí, no creo que se escuche tanto. Entonces, cuando me dicen, oye, queremos que tú seas la candidata a la reina del festival. Y yo, o sea, yo la pensé como parte de mi pega. Es como, obvio que sí. Y yo me acuerdo que estaba en esa oficina. Estaba Cárcamo. Estaba la JXPDA, que era la productora ejecutiva de esa época en El Bienvenido. Estoy hablando de 150 años atrás. Y estaba Pablo Manriquez, que era el director. Y ellos se miraban los tres con cara de esta cabra, pero no tiene idea de lo que se está haciendo. Y yo, oye, ¿qué es? Y yo, oye, ¿qué es? Y yo, oye, ¿qué es? Tú tenías ahí la motivación. No, yo estaba arriba del caballo. No, yo estoy arriba. Vamos, súbanse. Y me miran con cara de, ¿estoy segura? Y yo, pero obvio que entrete. Y ellos, oye, ya. Lo que hay, pues, era. En esa época existía alfombra roja, estaba todo esto. Existía como programas. Que cubrían todo el festival. Que cubrían ese festival. Entonces yo, y ahí me acuerdo, somos un diseñador, para ver el vestido, la gala. Creo que era la primera vez que la gala era televisada, porque antes no era televisada. Y este momento ya lo estaba tomando de televisión. Como que estoy tratando de contextualizar, para cachar cómo era, digamos, en esa época. Y yo no tenía ni idea hasta que llegué a Viña. Ya. Porque todo esto hubiera sido un par de semanas antes, menos de un mes antes, sin duda. Como durante enero o fines de diciembre, por ahí. No, fines de enero probablemente. ¿Fines de enero? Sí, mediados de enero o fines de enero. Por ahí tiene que haber sido. Entonces todo era un poco última hora. Como, tenemos que hacer esto rápido. Tenemos que contactar al diseñador, tenemos que hacer el vestido, tenemos que hacer esto. Y como que tenía un plan. Pero yo en esa época era en la notera, bienvenido. Yo no era, porque después, años después, empezaba a tomar candidatas y era la candidata que tenía su equipo. Yo era en la notera. O sea, tú vayas a hacer nota, tú justificas y tú sueldo y entre medio eres candidata. O sea, como que teníamos que, yo tenía que. Era pega doble. Era triple puede ser. O sea, a esto se le suma que tú además eres candidata de Reina Viña. Pero nos iba como, que esa era solamente mi pega. Yo tenía hartas más cosas que hacer. Entonces, me acuerdo que en esa época, después nos íbamos todos en estas van y nos vamos, se traslada todo el matinal a Viña. Y ahí yo entiendo como, acabo de entender en lo que, a que yo afirmé, digamos. Y ahí fue como, ¿qué es esto? Era otro mundo. Era otro universo y había como, me acuerdo que estaban las otras candidatas y que estaban los noteros de esos otros programas diciendo, hablando de no sé cuánto y hablando de no sé qué, inventando cagüines y yo. Primera vez que veo esto. Y eso que ya llevaba harto rato trabajando en la tele. Entonces, ahí como que vi como de qué se trataba, pero era un poco difícil por mi personalidad. También como enganchar en cosas así. Eran cosas que eran tan evidentes que eran para el shock. Era como, esto es casi patético. ¿Cómo no? Había unas chicas, me acuerdo, que estaban lavando unos autos. Como, venga, las candidatas, no sé cuánto y no sé cuánto. Estaban lavando autos en la esquina de no sé qué, con no sé qué. Envía. Para ser prehense, qué sé yo. Hay que hacer. Claro. Y yo miraba, me acuerdo al periodista, o sea, al productor que estaba como a cargo de la parte de la campaña. Yo lo miré y me miró con cara de, ya, pues, ¿qué hacemos nosotros? Y yo, no voy a lavar autos como en short y polera blanca. Me está estupendo el pelo. Entonces, al final, nosotros hicimos una campaña súper, como sabéis que, ya. Sabemos que no vamos a hacer la campaña sexy, porque, amigo, no, no me rinde. Pero hagamos una campaña nuestra, no, pues, si resulta, resulta. Más encima el lema mío era de atrás pica a Ortega, pues, ¿qué es eso? Sí, pues, estáis partiendo que vais a perder. No, pues, y más encima, es que era como, era la cuarta. Era una cosa bien, 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 claro, es que ellos tienen los reyes huachá que vienen meses después. Pero es una cosa bien como de, como picarona. Ah, ya. Entonces, me acuerdo con un periodista, cuando yo accedí a ser candidata, como yo me subí último, porque están todas, ya, todos los canales estaban definidos. Y Canal 3 iba a tener a Perla, ¿te acuerdas que estaba Perla en esa época? Y Perla por su, por su, porque ella gitana no podía mostrar, o sea, si iba al piscinazo, o sea, tú no podías hacer esto. Y finalmente Perla no fue. Y ahí fue que me dijeron a mí, o sea, yo no era la primera opción, por supuesto. O sea, la segunda opción. O la quinta, probablemente, andas a ver a qué le preguntaron antes. Estaban buscando por todos lados. Y necesitamos rellenar, obvio. Entonces, en ese momento, dijeron ya, necesitamos hacerle un lema, porque cuando era la tonka, era linda y natural, tonka, rellenar el festival. Eran como, o cosas así, siempre tiene un lema. Y un periodista dice, pero ¿y de atrás pica Ortega? Y todos empezaron a reír, como, así como tú. Así se reía, es como, no voy a decir. Y yo, pero estás súper ad hoc, es súper la cuarta, ¿sabes? Porque, insisto, era como, ya. Y la llegué aquí, me acuerdo, me decía, pero ¿te gusta ese lema? Y yo, pero, pero, es ad hoc a lo que... Claro, no es mi favorito, pero, pero funciona, ¿cachai? Además, con dos semanas de anticipación, organizando todo. Te juro que era... Que vengo para el que era. Mira, y más encima, es chistoso, es divertido, es picarón. Puta, juguemos, pues. Y la llegué aquí, bueno, ya. Y ese fue el lema, entonces, al final, como que, la, toda la gente de la cuarta lo encontraban, pero lo más divertido, hasta vuestro. Y finalmente, nuestra campaña fue más por ese lado. No fue tanto por el lado más sexy, o, me acuerdo que, había como ciertos lugares súper top en Viña, que lo tenían arrendado, ponte tú, o no sé, pero lo habían pedido tal canal, para hacer el minuto de, el minuto de confianza, con no sé qué, en Candidata X. Y yo así como, vamos a regalar completo, ¿no? O sea, y saben que si llegaba, llegaba toda la presa, por la guata. Llegaban, y no sé, pues nos conseguimos un carrito completo, y, fascinado. Pero claro, nunca pensé, como el tipo de campaña que nosotros hicimos, era como, tan, claro, que iba a llegar a... Era tan, nada que ver al resto. Claro. Era tan... No, no voy a competir poniéndome un short y lavando autos. Sí. Prefiero comprar completo. Y ganarte de la guata a los PRI. Y si es que no, no, no más. Pero ¿sabes qué? Fueron súper buena onda siempre conmigo. Yo creo que muchos, bueno, la gran mayoría de ellos, ¿cachai? Pues son los mismos siempre los que van a Viña, son los mismos acreditados, los mismos medios. Y yo los conocía, la gran mayoría, porque yo había hecho notas antes para Viña. Entonces, me había tocado ir otros años, por otros medios, por Calle 7, entonces, igual los conocía como un poco. Buenas ondas, claro. Tenía buena onda conmigo. Entonces, después, en esa época en televisión, creo que algo hicieron como que, ah, creo que no estaba Luis Miguel. ¿Ya? Y que no les habían permitido a los noteros, o no sé, que a la prensa acreditar no le habían permitido entrar a la galería, porque creo que el equipo de Luis Miguel no quería. No me acuerdo cómo fue, pero todos se enojaron, que no era posible, que jamás, nunca un artista, bla, 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 bla. Y como que yo me puse de lado, por supuesto, que obvio, porque a mí se tocaba hacer notas tan bien, ¿por qué chai? Entonces, yo creo que, claro, hubo como una camaradería que no existió probablemente en otro momento, no sé, sobre todo hago una reina del festival.